Oigan, el triunfo popular del 2022, el hecho histórico que permitió que por primera vez la fuerza popular se liberara de la manipulación de los compradores de voto y del engaño de los medios y se liberara a partir de votar por Petro, esa inmensa fuerza de 11 millones y medio de votantes que ningún presidente en la historia de Colombia ha tenido. Ese grito de ilusión y de esperanza, ese grito de rebeldía que apagó el estallido social en las barricadas porque los jóvenes cambiaron la barricada por la urna y me dieron la victoria de 18, 22 años, un millón de jóvenes, hombres y mujeres me dio la victoria porque no querían más masacre, no querían más asesinato, no querían más un país hundido en la muerte dictaminada desde el poder como dictaminaron que 6.402 jóvenes fueran acribillados con las balas del Estado solo porque eran jóvenes y solo porque querían un aplauso popular mostrándolos como guerrilleros dados de baja. Que manipulación tan salvaje ha tenido el pueblo de Colombia y le pusieron falsos positivos para que la gente no entienda que su juventud son sus hijos asesinados con armas compradas con los impuestos públicos que están al servicio de los derechos y no de la muerte, que fueron asesinados uno tras otro 6.402 solo para que un presidente tuviera el respaldo popular diciendo que había acabado a sus enemigos las FARC. Y se repite ahora con Pegasus que me atreví a denunciar y de una vez salen los medios pero que hace hablando de Pegasus cuando hay un paro camionero que ellos mismos organizaron desde el poder para ver si se podía repetir lo de Salvador Allende y al bloquear las carreteras tumbar al presidente, que es lo que quieren hacer. O muere el presidente o lo tumban. La orden está dada para estos tres meses. Tres meses. O asesinan al presidente o lo tumban. Una de dos. No queremos más a Petro en el Palacio de Nariño. Así el pueblo haya dicho que sí. Se burlan del voto popular como el 19 de abril de 1970. Amenazan y tantean con que el pueblo se quede pasivo si destruyen la democracia en Colombia y la ilusión de la paz y la ilusión de la juventud de cambiar este sistema. Pues es aquí donde ustedes tienen una razón de ser fundamental, histórica. Así como yo me defendía en un Twitter con siete millones que podían leerlo. Ahora son ustedes, no el Twitter que está en manos de un nazi. Ahora son ustedes. Esas mil quinientas pequeñas empresitas individuales o colectivas tratando de forjar la comunicación social desde la base misma del pueblo son los que pueden emparejar la situación. Son los que pueden, por su magnitud, por su enrealizamiento en el barrio y en la vereda y en la tierra de Colombia, como los grandes árboles, con sus raíces, son los que pueden decirle al gran poder, no, aquí no nos silenciamos. Aquí no va a haber pensamiento único, aquí se les va a decir cuáles son sus mentiras y se divulgarán y aquí se va a defender la democracia.